Cuando llegué a la Gobernación y le propuse este lugar al Ministro Ritondo, le dije, tenemos que construir una policía de la provincia de la que todos nos sintamos orgullosos. Una policía que cuando los vecinos la vean en la calle digan, ahora estoy mejor, estoy más protegido, estoy más seguro. Y al mismo tiempo tenemos que devolverle a esa policía todo el cuidado, la protección y el respaldo que se merece. Porque durante muchos años fue fácil culpar a la policía cuando el poder político no se hacía responsable de nada. Y en este camino que construimos juntos quisimos mostrarles con hechos concretos que estábamos y que veníamos a cuidar a los que cuidan. Desde devolverles a cada uno algo tan básico como un chaleco para que volvieran a su casa en condiciones. Hasta haber renovado todas nuestras comunicaciones para que fueran encriptadas y ningún delincuente pudiera escuchar cuando modulan. Hasta haber incorporado más de 2.400 patrulleros, más de 1.000 motos, más de 200 destacamentos móviles. Y también, por supuesto, recuperar lo que para nosotros es más importante. Devolverle el valor del mérito al que se capacita, al que sigue aprendiendo. Hace 3 años apostamos. 3 años después les digo, estoy convencida de que no nos equivocamos. De que lo mejor que había y que sigue habiendo en la policía de la provincia es lo que va a crecer. Y por eso, sobre todo, cuando les toque poner el cuerpo, vamos a estar poniendo el cuerpo al lado de ustedes. Feliz día y muchas gracias.